ay 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 aquí estamos señores el show de duany estamos todos los días en este canal claudia vámonos al chisme de una vez pero antes dímelo a la gente cómo se llama la página que tienen que ir a visitar señores mira hay una página que está dando la para una página que está número uno y se llama controlando elegidos que vaya y se suscribe para que usted vea esos contenidos que tienen ahí esa página es excelente así que ya saben a las personas por favor van ahí se suscriben y para que vean la sorpresa y todas cosas que tienen ahí esa página controlando elegido de mi hermano eddy vayan ahí miren vámonos al chisme que tenemos claudia poderosa que es lo que hay señores estamos viendo un batimento ahí vamos a ver qué sigue haciendo los urbanos urbanos ahora mismo están haciendo actividades porque quieren llevar su género a otros a otros espacios que ya no son discoteca ni nada ya se está yendo al palacio de los deportes se está yendo también al al teatro no perdón al gran arena del cibao también entonces los urbanos están poniéndose en sintonía ahí vía una una foto que posteaba el lápiz consciente donde estaba moza la para donde estaba don miguelo donde estaba también oro 24 sujeto y parece que se está moviendo algo ahí vamos a esperar a ver qué tienen los muchachos entre manos lo que se está diciendo es claudia hay que supuestamente que lo que se hizo en santiago oigan esto va para la capital para el estadio olímpico ya ustedes supuestamente supuestamente porque hay que echarle vaina dedica santiago matías que se echó el bombo claro que le llenó el estadio a el alfa al alfa ahora vamos a ver verdad si esto es real porque claro cómo no así todo pagado cualquiera va hasta las hormigas hasta los cerdos no en ese no yo estoy hablando del del alfa todo pagado fue regalado todas las boletas y todo fue ya no pero aunque sea se llenó aunque sea pagado no no se llenó había huecos vamos a ver la verdad pero soltemos lo del alfa porque eso es noticia bien se están yendo se están yendo bastante lejos esos gran artistas como don miguelo el lápiz y morza la para que estaban en encuentro un apartamento un departamento si estaba también sujeto estaban como parece ayer entonces mi amor se está moviendo algo dice el lápiz que es ahora si hay unión para lo que dicen que no había unión que ahora es que van a dar la para eso dijo el lápiz pero pero o sea ustedes creen que todo esto es porque los tres necesitan revivir su carrera porque vamos a estar claro no está claro ninguno de los tres tiene ni que un tema así matando en la calle ustedes saben que la calle es de braulio fogón y la calle es del alfa y de calio y de calio y entre otros pero vamos a estar claro vamos a estar claro si ellos se unen es para hacer algo duro porque en el suelo está en la unión hace la fuerza y estuvieron que buscar los tres para unirse porque sólo no iban a poder que creen que yo venga con un tema juntos los tres si hay un dúo hay un dúo entre ellos tres están haciendo un dúo si son tres de un dúo es un trío no para mí es que se va a mover alguna actividad que ellos van a promocionar porque tantas personas vamos a suponer como el caso de de sujeto oro 24 también de mozart y todas esas personas que estaban ahí acompañándose no puede hacer que se haga un tema genérico entre todo y todo ello pero vamos a esperar no yo digo es porque ya ellos lo han hecho en otros tiempos porque sujeto siempre está con ellos porque sujeto es muy amigo de no y no solo pero siempre está pegado como un chicle pero no solo amigos recuerden que el sujeto hacía música urbana sí también sí pero no encajó en música urbana y se metió a reggaeton a merengue merengue conoces tú alguna canción del sujeto en los tiempos que cantaba música urbana dembow y cosas así no el sujeto lo que hizo fue una canción pero eso fue como un río no no él dijo que él comenzó pero él le mete bien a los reggaeton en el 93 en villalama comunicaciones yo estaba en una actividad con villalama y en el 93 en el 93 y cuántos años tiene sujeto si sujeto tiene su bañito porque cuando estaba en tarima y era la bailarina y la presentadora oficial de ahí de villalama comunicaciones y estaba cantando el tema que el tema que siempre tanta que no pasa de ahí cuál es ese es el dique no la ha tenido mucho ahí dice había una que decía pero estaba pegado cuando no 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 cuando eso no cuando eso no cuando eso no no cuando la punto 40 era 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 playero creo que cantaba bueno yo voy a decir la verdad yo no me sé mucho pero tú sabes cómo se pegó sujeto fue haciendo con cotorra no ese era uno de los temas de él dando mensaje y diciéndole a las mujeres que en pandemia así en pandemia fue que se pegó fue la pandemia exacto él se pegó a eso por la música él como que no ha encajado en pegar que por eso como que no no si el sujeto no me ha pegado dos discos el sujeto no me ha pegado más recuerden cuando él mira cuando fue extremo que se le puso a decir unas palabras ocenas a decir eso era mucho con más sonido mira cuando fue el pacha también se enfrentó en otra farándula también que está en otro tema perdón quería no digo perdón porque yo me puedo equivocar yo soy humana Gerard Piqué decía y se ha comentado mucho sobre la separación de Gerard Piqué y Shakira entonces usted sabe cuando se separan la madre y padre los hijos son que sufren entonces Gerard Piqué decía que cualquiera persona que hacía comentarios fuera de lugar ya sea de Shakira o de él iba a ser demandado y también de sus hijos iba a ser demandado así que ya ustedes saben no se pongan yo misma que estoy hablando de hecho ahora voy a desistir para que no me pongan mi demanda ahora yo tengo un piqué arriba porque mira que está muy loco para dejar una mamá sota como Shakira claro está muy loca hombre frustrado ahora yo tengo que decir que Shakira no lo daba verdad no pero puede hacer que Shakira sea media floja no lo que pasa que Shakira no se mueve en tarima pero en la cama ya no se sabe mover no puede hacer que ella no lo daba supuestamente entonces que buscaba él con el perdiendo tiempo bueno quizás algo algo había una momia debería el hombre de votar al otro día no porque quizás ya él se cansó de eso porque todos los matrimonios tienen que aguantar a ver claro hasta los últimos claro claro lo que pasa es que la belleza porque las mujeres tienen que dárselo al hombre señores oye la mujer yo tengo una cuñada que dice que cuando ella está mala se pone de el labio al hombre que le dé y eso es así sí porque es que eso no es así porque si tú le quieras y si y si y si el hombre busca y busca y busca y no y siempre está que quiere que quiere y que quiere cuando el hombre el hombre es responsable sabe que tiene su carne en la casa no sale a buscar nada para claro que sale el hombre tiene un enfermero y lo lleva entre la sangre que cuernero desde que nació shakira perdió su hombre porque era floja a shakira que se ponga al hombre entonces no porque el hombre también se enamora de esas mujeres así nada más por decir que artista no por eso yo me atrevo a dejar al niño mío a claudia a todo el mundo para irme con shakira oye claudia por eso yo voy allá donde shakira mira yo recono es claudia oye yo voy allá donde shakira y le hago su lío es claudia oye eso yo voy allá y le hago su lío yo lo cojo eso yo soy mejor que shakira miren vamos a cambiar el tema vamos a cambiar el tema claudia si se sabe mover miren usted sabe que hay un diputado verdad que aparentemente son de todo diputado que se hacen como famosos claro y por eso es que ganan en los pueblos y a donde pertenecen miren este diputado en una actividad que me imagino que fue en esa que tú vas a decir ahora en san francisco del presidente que lo pusieron a leer un documento una placa y miren lo que pasó y le dio la espalda a la cámara al público miren el video diputado que usted pueda leerla por favor por su parte el deporte dominicano especialmente al balonceto de nuestro ciudad da en san francisco de macorís república dominicana a los tres días del mes de septiembre del año 2022 licenciado dircio davín fernández orfos en censa al barrio muchas gracias gracias a ustedes por supuesto vieron el video no 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 pero dios mio cuanto fallo hubo dos fallos el presidente se molestó quizá fue por eso que el presidente se molestó pero cuando viene a ver porque ese señor no sabe leer usted tu lo viste no y también le dio la espalda a la gente no puede ser que sepa leer así de espalda pero que ni el niño mío le diga así puede ser que su intelecto le funcione al revés ahora vamos a ver también si fue que se puso nervioso de la policía claro lo que yo digo que si también a la vez que si un político verdad se supone que un político se tiene que preparar leemos mucho y el que lee mucho pues tiende a tener fluidez claro cuando le toca leer algo y entonación pausa entonces y no el titubeo el titubeo el no podía titubear como un analfabeto para el titubeo y no le vio exacto se vio como un analfabeto lamentablemente y le dio la espalda al público yo he visto personas que se saben el himno nacional y le ha tocado cantarlo y se equivocan los nervios he visto personas que están preparados y cuando llegan a un escenario se 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 trancan y no es fácil tú quieres decir que a él lo traicionaron los nervios puede ser si los nervios traicionan hay personas que tienen mucha fluidez y cuando comienzan a hablar en público se trancan no es todo el mundo que puede dominar a veces los nervios la lectura es muy importante no repasa 5 veces como usted cuenta el dinero un banco cuéntelo 10 veces para que no falle y se pueden equivocar nosotros los seres humanos que no podemos equivocar bueno Michael Miguel se equivoca cada rato en extremo y se equivoca bueno lo que yo creo yo lo que yo creo que eso fue que él no sabe leer es lo que yo entiendo eso es lo que tú crees y el presidente ¿por qué se molestó en San Francisco de Macri lo que yo vi es que ese señor no sabe leer no sé que no se justifique ni yo que presento que un político tiene que tener dominio de un escenario dominio tiene que tener un dominio cuando tiene gente de frente en este caso cuando viene a ver primera vez que ve al presidente y se volvió loco que es lo que yo estoy pensando cambiamos de tema entonces ¿qué es lo que está pasando con Samuel Mata Claudia? ¿qué es lo que pasa con el hermano Boquepiano? bueno Samuel Mata está muy complicado de salud desde pequeño él ha sufrido consecuencias ¿qué es lo que le está pasando? dice que la sinusitis es alérgica y es alérgico a la aspirina hay mucha gente que es alérgica a la aspirina entonces está muy complicado que a veces él está aquí ahora y mañana está interno es decir no tiene estabilidad en la enfermedad porque eso viene de repente tiene que tener mucha cuenta Samuel Mata con lo que le está pasando porque las cosas pasan de repente como le ha pasado a mucho artista y a mucha gente que se mueren ahí mismo de la nada dicen ¿y por qué se murió? porque él no sabe lo complicado que él está también Samuel Mata se acuerda él lo sabe que está complicado sí pero que deja un poco de estar andando mucho también lo que pasa es mira nadie está expuesto tiene que ver perdón que te interrumpa tiene que ver la sinusitis con el chupe sí tiene que ver porque los medicamentos que él se toma no le hacen efecto por el alcohol ¿sabía? pero es que yo creo que él no puede tomar medicamentos porque él es alérgico a la aspirina a la aspirina pero algunos medicamentos Samuel Mata no